Hola, te habla Rubén Sedeño desde la ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión para conversarte sobre un trabajo arduo, muy minucioso, hecho con mucho cariño, sobre San Pablo. Bueno, hemos realizado dos trabajos paralelos que son la escritura de un libro que habla sobre la vida de San Pablo y los lugares que visitó y qué sucedió en esos lugares. Y a la par íbamos grabando un video donde con las imágenes de lugares estupendos fuimos apoyando todo lo que está escrito en este libro. Bueno, así comenzamos este trabajo en Jerusalén, en la Puerta de los Leones, para continuar grabando en Grecia, en la Puerta de los Leones, porque allí es el primer lugar en Jerusalén donde se puede comenzar a hilar una historia sobre San Pablo. Luego, es muy importante la presencia de San Pablo en Atenas, debido a lo que habló allí y que por supuesto, tanto en el video como en el libro, nos extendemos sobre este tema. También seguimos a la isla de Malta, diferentes lugares que fue donde él náufragó y los sucesos y la casa donde él vivió, que fue una cueva que se conserva en perfecto estado. Para continuar a Italia, donde por supuesto culminó gran parte de su vida pública o la totalidad de su vida pública, viviendo en diferentes sitios que hemos visitado, yendo a sus cárceles y por último, el lugar que se atribuye donde él ha desencarnado. ¿Por qué hemos hecho este trabajo, tanto escrito como en video? Porque es una vida ejemplar. San Pablo era un hombre culto, pero un hombre mundano al fin y al cabo, que perseguía a los cristianos y sin embargo pudo transformarse y convertirse después en uno de los pilares, junto a San Pedro, del cristianismo. Esperemos que esta obra, tanto escrita como en video, los pueda inspirar. Para ello, hemos trabajado un grupo de personas, no solamente mi persona que ustedes están viendo ante las cámaras, sino detrás de ella, quienes han trabajado grabando, produciendo los escenarios, haciendo los estudios, para que quede en mejor condiciones todas estas grabaciones, para editar los libros, sus correcciones y su distribución. Así que dejo en sus manos esta obra, esperando que sea del agrado de todos ustedes. Llamado el apóstol de los gentiles, Pablo de Tarso era judío helénico y ciudadano del imperio romano. Fue el cristiano que mejor supo explicar la presencia del Cristo interno. Hablaba perfectamente el arameo y el griego, su lengua materna, lo que le permitió predicar las enseñanzas del maestro Jesús en griego, que era el idioma más extendido en la época. ¿Cuál fue la razón por la que San Pablo se convirtió? Se le aparece el Cristo. Tiene la gran conversión y se transforma en seguidor de las enseñanzas de Jesús. ¿Qué enseñanza dio San Pablo a los atenienses en el Areópago? Enérgicamente se paró aquí a decir que lo que hay que buscar es el alma, el Cristo, Dios dentro de ti. ¿Cuál fue el mayor conflicto que tuvo que enfrentar San Pablo después de su conversión? San Pablo se metió en problemas muy serios. Primero que nada trabajaba para el gobierno romano persiguiendo cristianos. ¿Cómo los cristianos lo iban a recibir? Bien, también lo tenían que recibir mal. Entonces tenía enemigos por todos lados. Acompañemos a Rubén Sedeño en su recorrido, siguiendo los pasos del apóstol San Pablo.